Julio César Chávez a sus 32 años tiraba al flash italiano Giovanni Parisi de 27 años en el segundo round. Era la pelea número 95 de León de Culiacán. Con una derrota y un empate, el César del boxeo defendía su título mundial superligero por la WVC ante un italiano que había sido medallista de oro olímpico y estaba rankeado como el número 5 a nivel mundial. Chávez peleó con fiereza de principio a fin, buscando y cazando a un Parisi bastante rápido y correlón. No por nada le decían el flash, pero Chávez era demasiada pieza. El gran campeón mexicano hizo gala de su excelente cabeceo y cintura de goma, además que conectó tremendo castigo tanto al cuerpo como a la cabeza de Giovanni. Chávez controló toda la pelea la cual duró los 12 rounds, pero al final el gran campeón mexicano se llevó a la victoria por decisión unánime.